¿Ustedes renuncian a volver a declarar la independencia? ¿O tiene razón su compañera Borràs y van a la independencia por la vía unilateral? Viendo su reacción, creo que están eligiendo bien. Solo existe un candidato de los dos posibles dispuestos a hacer lo que ustedes manden. Es el señor Sánchez. Yo no.